El caso lo dimos a conocer hace algunos días. Un grupo de generaleños que estaban en Islas Caimán en medio de esta pandemia. Este viernes el grupo regresó a suelo costarricense. Don William Granados, oriundo de Pérez Celedón, conversó con TV Sur Noticias sobre el regreso a suelo nacional después de varias semanas de incertidumbre en esa isla. El agradecimiento fueron las primeras palabras del generaleño. En primera instancia le voy a dar gracias a Dios Todopoderoso porque sin él no hay nada, nada es posible y gracias a él todo es posible y hoy estamos cumpliendo nuestro sueño realidad. También dar gracias a la isla, al gobierno de la isla porque realmente es impresionante de qué forma nos trataron a pesar de no ser ciudadanos de acá, cómo nos ayudaron, nos informaron, nos protegieron, incluso nos dieron alimentación. El vuelo desde Islas Caimán salió a las 7 de la mañana de este viernes. Estas personas pasaron instantes de preocupación debido al cierre de comercios en Islas Caimán y por consiguiente la disminución en las posibilidades de trabajo. Estamos más que agradecidos con el gobierno, con el premier y su equipo de trabajo, con los oficiales de la policía. Sinceramente, qué ejemplo de humildad. Las pocas veces que los oficiales hablaron con nosotros, con qué cariño, con qué humildad nos hablábamos. Súper agradecido con la isla y damos gracias a Dios por todo eso. Muchas gracias a todos los que en sus oraciones tomaron cuenta. Don William espera que el apoyo que ellos recibieron también sea para otras personas de distintas nacionalidades que todavía se encuentran en esa zona. También, si pudiera en algún momento escuchar a los hermanos nicaragüenses, que es una lástima lo que está pasando. Quisiéramos nosotros, la colonia costarricense, que ellos hicieran lo mismo, que en este momento fueran repatriados y que estuvieran en sus hogares con sus familias. Y bueno, si no se ha podido, rogamos a Dios para que eso sea pronto. Generaleños que regresan a casa y que ahora tendrán que guardar aislamiento por 14 días como directriz de las autoridades de salud, que tienen que cumplir todas las personas que vuelven a Costa Rica.